Hola, me llamo Juan Carlos y soy un voluntario con la Cruz Roja Americana en los servicios de salud mental. Yo vi una entrevista por Anne McLean. Ella era astronauta de la Estación Espacial Internacional y ella hizo unos puntos muy valiosos acerca de los cuales quiero que usted y yo pensemos por muchas cosas en este momento. Hay instantes en que no podremos hacer mucho con respecto a lo que sucede a nuestro alrededor. Es lo que elegimos hacer, lo que hace toda la diferencia. Ella dijo, es tan crítico que decidamos llevarnos bien con las personas con quienes compartimos. Tenemos que hacer algunos cambios y tenemos que ajustar. El ajuste es la clave. Tenemos que tomar decisiones por el bien del grupo, aún reconociendo que estamos estresados. Tomamos decisiones que estén ayudando al grupo. Ahora, nuestras vidas están en pausa y quizás hay algunos aspectos positivos que quiero que pienses. Estamos empezando, por ejemplo, a pasar más tiempo con nuestros hijos y con nuestros seres queridos. Tenemos el regalo del tiempo para poder realizar tareas y deberes que normalmente no podríamos hacer. Por ejemplo, ser capaz de sentarse y leer un libro e incluso ver nuestras películas y programas favoritos de televisión. Debes ser muy intencional en qué pensar y en acordarse de establecer metas alcanzables. Gracias y a permanecer seguros. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.